Hola, muy buenas gente Pues vamos a seguir con Weber Me lo habíamos dejado Y ahora lo que íbamos a hacer Era A ver si no me dejó de nada Vale Era conseguir dos Vamos a ver Uno y dos A ver si conseguimos dos carnes Si conseguimos dos carnes ¿Dónde está aquí el cabello? ¿Dónde está aquí el gatito? ¡Oh! Bueno, pues Es que hay muchísimas Muchísimas Dame las paredes Vamos a ver si se quedan quietas, tío Vale, una ya la tengo Es para conseguir el... Para conseguir el... El bate de jamón Lo que quiero Pues por aquí debe de estar Ahí estás Pues bueno Vale, pues bueno A la mañana siguiente Voy a hacer el... Go, player, go, go Vale, esto lo vamos a dejar por aquí seguramente, eh, ostia no me jodas A ver que asco tío, de, de... Puta que lo has parido tío Este lo voy a dejar aquí en... Aquí en la base lo dejaré tío, porque... Lo dejaré aquí en la base tío, yo que sé Pero esto ya viene, si no? ¿Que me vienen a mi ahora? No me jodas tío Vale, trae esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto No, no pilar Y aquí hay más Pues traelas Vale Pues bueno En este momento, lo que vas a hacer es, dejar esto aquí, ponerte esto aquí, poner aquí Pssst Veamos Lo que vas a hacer Es... Quieto Toma Eh... Dos Y dos Vale Toma, dame... Veintiocho, veintiocho, vale Deciséis para ti Buah Ya, es que hay muchas, tío Es que hay muchas, 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 muchas Entonces lo que quiero hacer yo ahora Es... Día doscientos, primavera, vale A ver, venga, ponte rápido ahí Lo que vas a hacer es... Ya no la veo, eh Ya no la veo, eh Venga Un momento, así Toma y toma Cógete esto y esto Vale, y ahora, eh... Vas a venir para aquí, para arriba Vas a matar a estas cabronas No, 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 no... ¿Verdad? No, 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 no... ¡Gracias, veintal! ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Qué es eso? Vai a hacer eso en la calle No, no, no... ¿No? No, no... O... No, 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 no... O... ¿No? Es que hay muchas tío No se que a poder hacer nada tío Hombre, lo único Eh, dárselo Claro, dárselo Ella es amiga, ¿no? Esta ya es amiga, ¿no? No, a estas no, no Hostia, ya acaban antes ellas, tío Qué cabronas, tío Eh, relájate Me acabo en 10 A ver, voy a escapar un poco, tío Tranquilamente Voy a escapar un poquitín Sin que me dejes Vale, a ver Toma, toma Y toma Yo lo que quiero es ahora coger de estas mogollón A ver si me dejas A ver si me dejas Vale Uy, 40, vale Y tengo que coger Los que pueda Claramente Vale Esto no me interesa mucho, la verdad Toma Toma y toma y toma Por ejemplo No No, no quiero Ahí estás No quiero problemas, tío Déjame en paz A ver, espera Me tengo que afectar ya Bueno, hombre No me jodas Ya salieron Y no me ha salido ninguna Cabo en 10 Bueno, a ver Vamos a ver Si no nos entendemos Vamos a hacer Eh, a ver Estos tres Vamos a secarte, tío Vale Tomad otros tantos Y aquí No, uno y tres Por ejemplo No, y tres Vale Lo que vas a hacer es Lo siguiente Eh Vale Que vas a hacer Y vas a coger esto Y dárselo a todas Sí Sí, pero es un poco más adelante No, aquí no era Aquí era Espera No 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 Quieto Chester Te puedes quedar ahí Tranquilamente Que no pasa nada Dame esto ¿De aquí qué pasa? Si me había hecho cosas Vale Tengo que escoger Otra de estas Mira, es luna llena Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Pues sí Mira, lo voy a hacer Cajales Vale Que ya está ahí Chester Te voy a coger Coger nueve Vale Nueve A ver Quieto Esto por ahí Esto por aquí Que la verdad es que no lo hice Almacenar Trae esto Y esto Por ejemplo Espera Toma uno Y toma este Para ti Ven Para aquí Chester Quiero que lo veas Lo quiero ver bien Ven ahí Por ejemplo Venga a ver Venga a ver Uno para ti Uno para ti Uno para ti Uno para ti No le dio tiempo No le dio tiempo a ti Que cabrón Bueno pues a ver Pues mira Antes de nada Quería hacer Redes y tal Vale Vamos a afeitarnos Vale Toma te querías hacer Algo de esto Pues si te lo vas a hacer A ver Este para ti Por ejemplo Este para ti Por ejemplo Vale Esto para ti Eso va a ser Luego para Chester Toma Y toma Vale Y que vas a hacer Rápidamente Después Vale Si porque aquí No te hago más No No Vale Lo puedes ver A ver Hazte por lo menos Dos Tío Por lo menos Dos Vale Vale Bien Ahora Quería escoger No sé Quería escoger Cositas A ver Venga Venga Vete por esto Rápidamente Espero que no haya aquí Ninguna ¿No? Pues si A ver si Cago en diez No lo había visto Tío Bueno Típico 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 Ay Típico 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 Vale, otra cosa que se me había olvidado de deciros De lo del De lo del El multijugador Se había dicho que ya lo había visto Y que tenía muy buena pinta Y todas esas cositas Vale, otra cosa que han dicho Es que Solo va a ser el juego normal No va a ser con el DLC O sea que no se puede O sea que solo va a haber verano O sea invierno y primavera Y Y que solo va a haber Bueno, y que va a haber todos los personajes Menos Weber y Wilfried La vikinga Porque De momento dicen que no Que no nos van a implementar el DLC con el multijugador Supongo que con el tiempo si que lo haga Porque joder Está bastante bien el DLC Si hay típicos A dobles o a triples Pues mira No, no, no me diga No, no me diga Así que eso Como sepáis que no va a ser con el DLC Con el rey de los gigantes Solo va a estar el Dirklock El Dirklock, por ejemplo Y siguen cayendo ranas, tío Me cago en 10, tío No me voy a quitar Ni locos, tío No me veas No me voy a quitar, tío Vale Toma y toma Y a ver si me Se me va a hacer de noche O no A ver Vamos a esperar Vale Vamos a coger estas Estas Y estas Y esta la me la va a comer Por ejemplo Vale Venga Y lo que vamos a hacer No está en el cielo Toma Tres Uno, dos, tres y cuatro Vale Ya los cogeré Nada, esto, nada O sea, que esto nada O sea, mira Tres y tres Y Vale Venga A ver A ver Que vas a hacer Haz algo de comer Por ejemplo No, comete esto Nada, nada más, tío Vale Se me va a hacer de noche Entonces lo que quiero hacer Es coger mogollón de estos, tío Mogollón de estos Entonces hazme otra Hazme otra de estas A ver si podemos conseguir Todos los que podamos Que las necesito Que las necesito Y fuera A ver Tres y Y hasta cuatro Vale Se me para Perfecto Y ahora vamos Venga Pues vamos a por ellas Pues vamos a por ellas Mira, estas ya las podemos coger Venga A coger como un loco Eh, no la cogí, tío Que no la cogí Hostia Vale 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 Cojo alguna más por aquí Que había Ok A ver Esta Venga, bueno, quiero de esa Hostia Rápidamente Vale 27 Venga, 3 más, 3 más, 3 más Rápido 1 2 y 3, vale Vale, ya las vi Y otro está aquí Vale, pues ya está 30 Perfecto Esto pone por ahí Vale Pues venga O sea que Todas por aquí Las he cogido Pum, pues no queda Todo por aquí 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 Vale Bueno, y por todos lados Hay, ¿no? Pero Eh, cabrón Tu madre Vale Pues ya empieza el verano O sea que Empieza lo jodido Mira Que húbo tangana Parece Húbo tangana Por lo que parece ser Pues vale Vale Vamos a ver Que 7 No se puede cocinar Pues toma Por culo Vale Esto no sé dónde era Aquí me parece No Aquí Ahí sí Vale Pues mira Ahí está el Chester blanco Tío Ahí estamos Chester 80 No, era aquí Vale Ahí estamos Chester Chester blanco Muy bien Pues genial Puede almacenar un poco de esto Ups Puede almacenar Un poco de esto Podemos coger esto Podemos meterlo ahí Teoría Tendría que ponerse frío A ver No sé yo A ver No sé yo A ver Entonces ¿Qué podemos hacer Rápidamente? Un cubo de estos De hielo No Vamos a hacer un cubo De hielo Y ya veremos Y ya veremos A ver Lo que hacemos Cubo de hielo Con dos Con dos de estos Vale Uno Y dos Vale Este tengo que hacerlo Uno Y dos Y ahora sí Y eso Por ahí Vale Entonces Tú Esto Te lo vas a quitar Claramente Almacenar Tú se va a almacenar Todo por ahí Que no pasa nada Vale Bien 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 Y Bien Vamos a dejar aquí Por hoy Y en el siguiente capítulo Pues a ver Qué hacemos Tío No sé La verdad Lo que haremos Pero bueno Con Chester ahí Tío Esto me va a venir Muy muy bien Tío La verdad Se ha dicho Me va a venir Vamos Que ni pintado Tío Que ni pintado Porque ya tengo ahí Me va a ser De gran ayuda Así que Nada Muchísimas gracias Por ver la serie Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego